¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onyx. En este video les voy a enseñar cómo derrotar a Nemesis en fase 1, por así decirlo, con su lanzallamas. De una manera sencilla y eficaz. Esto lo vamos a hacer en la dificultad Infierno, que es el modo más alto de dificultad que tiene el juego. El cual es una pinche pesadez horrible, como no tienen ni idea. Pero bueno, estuve practicando este truco más de una vez y me di cuenta que funciona. Y tal vez les pueda ser útil a ustedes muchachos. En fin, para poder realizar este pequeño truco vamos a necesitar nuestra pistola. Ahora sí que la normal. Vamos a necesitar también una granada explosiva. Y una granada cegadora. A ver, cegadora. Explosiva, explosiva, explosiva. Ahí no, con una nada más. Y obviamente su lanzagranadas. Únicamente voy a necesitar esas, por así decirlo, las 33 balas. Y las que hayan alrededor del mapa, por así decirlo. Ok, el paso número uno va a ser equiparse su pistola. Y contrario a lo que todo mundo pensaría de que hay que dispararle al tanque, no es así. Tenemos que dispararle al objeto que tiene Nemesis en el pecho. El cual, la verdad no tengo ni idea de que sea, pero bueno. Si le disparamos a este vamos a ver como Nemesis va a retroceder una y dos veces. A lo cual él va a empezar como que a locarse y nos va a seguir. Bueno, va a empezar a atacarnos de una forma más violenta. Como si ya le hubiéramos disparado mucho al tanque. Y si se dan cuenta no le hemos dado ningún disparo. Aquí el truco es ir con la pistola. Y ya que veamos que se nos empieza a poner violento el muchachón. Hay que empezar a correr y huir como todas unas señoritas. Ok, este truco es muy muy sencillo. Ustedes se van a dar cuenta como Nemesis se empieza a alterar. Ya que empiecen a ver que empieza a dar como que el latigazo de fuego y eso. Vamos a usar la escopeta y vamos a solaparle los tiros en el pecho. Yo creo que a ustedes se les va a ser mucho más sencillo. Porque ya saben que yo me caracterizo por tener una excelente puntería. Y darle a la pared y no a los enemigos. Ok, bueno. Aquí esta es por decirlo la parte más sencilla. Aquí máximo van a usar 8 balas de escopeta. No creo que más realmente. Vamos a ver, vamos a ver. Si se dan cuenta acabo de volarle el tanque. Sin siquiera haberle dado un tiro allá atrás. Si se dan cuenta hasta este momento ya hemos ahorrado muchas balas. Ahora viene aquí una parte muy imprescindible. Hay que usar la granada de gas cuando veamos que se nos empieza a acercar. Y cambiamos a nuestro bello lanzagranadas. Y le solapamos 3 tiros. Únicamente 3. A lo cual vamos a cambiar inmediatamente a la granada explosiva. La vamos a lanzar cerca de él. Y cambiaremos de nuevo a nuestra escopeta. Ya con esto Nemesis debe estar súper débil y no aguantará mucho. A ver. Uy hijo de su puta madre. Carajo, carajo. Ya con este tiro yo creo que debe de caer. Que les dije. Usamos un total de creo que 12 balas de escopeta. 3 granadas explosivas. Y como 30 balas de pistola. Bueno muchachos espero que les haya servido este video. Prácticamente realmente Nemesis en modo infierno en esta parte no es tan difícil. Una vez que le agarras el truco. No me pregunten cuántas veces me morí encontrando la solución. Pero ahí la tienen muchachos. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. Ya saben denle like y suscríbanse. Nos vemos. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. Bye muchachos. Gracias por ver el video